Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Damas y caballeros, su atención por favor. Aquí comienza Amor por la Radio. Que al mundo yo le hago frente. Nadie puede y nadie cree vivir, vivir sin amor. Te encontré, te encontré y me despertai. En este mundo lo más fuerte es el amor. Hola Chicho. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿No se escucha? Sí, ahora sí se escucha. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, pasó una abeja recién por ahí. Todo tranquilo. ¿Cómo, cómo? Pasó una abeja por ahí. Tuvo un zumbido. ¿Vos decís? ¿Se escucha bien mi audio? Siempre tenemos problemas con el audio. Se escucha muy bien tu audio. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo te trató el finde? Feliz día del amigo. Feliz día del amigo. Bueno, pero ya, hasta ahora ya se termina casi. No, no... No, pero... Hacer un saludo a esta hora ya... Esta última hora para... Sí. Para decir algo. ¿Cómo? Nos queda esta última hora para decir algo al respecto, pero ya se termina el día del amigo. No importa, para mí es momento de hablar un poquito de eso, por ejemplo. No sé, ¿cuánto hace que nos conocemos? ¿Cuántos años? Oh. Y más o menos 40 años. No vamos a revelar nuestra edad, pero andamos por ahí. Porque, y, muy 40 años. Tengo dificultad para escucharte. No sé si vos me estarás escuchando a mí. Sí, yo te escucho perfecto. Lo que no sé es si es por el audio tuyo o es por el micrófono mío. Capaz que Mika ahora nos da una mano con eso. Nos dice si soy yo el que está mal con el audio o no escucha a Chillo. Porque sería una lástima arrancar ya con el programa y que no se escuche ya. Bueno. Sí, buen día. Muy especial, ¿no? No hay problema. Hace 40 años que nos conocemos. 40 años. 40 años que nos conocemos, Diego. Mirá que ha pasado agua bajo el puente. Pensá que arrancamos... Claro que sí. Pensá que arrancamos el colegio juntos, por ejemplo. Aprendimos a leer y a escribir juntos. Capaz que a uno o dos pupitres de distancia nomás. ¿O no? A un pupitre de distancia. Ahí nomás. Vos te sentabas atrás mío. Ahí nomás. Vos te sentabas atrás mío. Bueno, imagínate. Compartimos los primeros años de la primaria. Después jugamos por años en la vereda a la pelota. Anduvimos en bicicleta. Crecimos. Ya después, tal vez no convertimos la secundaria, pero empezamos a salir a, no sé, de más grandes a bailar juntos. ¿No? A las salidas de adolescentes y de jóvenes. No nos fuimos de vacaciones juntos. Y mucho más. Después ya más grandes, no sé, yo fui a tu casamiento. Por ejemplo, nuestras hijas son amigas. Nuestras familias son amigas. Digo todo esto porque la verdad que hacemos radio juntos. Estudimos lo mismo hace... Hacemos radio. El primer programa de radio que hicimos con Chicho. Perdón que te interrumpa. El primer programa de radio que hicimos. Lo hicimos a los ocho años. Y prometo que en algún momento anda por ahí eso. En algún lugar anda. No sé cómo lo haremos funcionar. Es una asignatura pendiente que tenemos, pero en algún momento lo vamos a hacer escuchar. El primer programa de radio. Ocho años con una casetera. Aquellas viejas. Marcas en seis. En seis, una de esas marcas. Y transmitimos fútbol. ¿Qué hicimos? En el primer programa que hicimos juntos. ¿Hola? Yo pido disculpas, pero o no te escucho o tengo una mala conexión hoy. No sé qué sucede. No sé si estoy saliendo al aire. No sé si estoy saliendo al aire. Si digo, está saliendo al aire. Pero ahora lo perdí a Diego. Lo que decíamos es que compartimos muchos años. Digo, hoy día del amigo. Arrancamos desde el colegio. Desde el primer grado juntos. Y si bien no compartimos después toda la primaria y la secundaria. Pero crecimos juntos. Compartimos montones de momentos. Y de grandes compartimos la radio. Y este programa y esta ilusión de difundir el mensaje de que se puede vivir de una mejor manera. Poniendo amor a cada paso. No sé si vos me estás escuchando, Diego. Sí, ahora te estoy escuchando. Ahora te estoy escuchando. Y esperemos que ya no tengamos más problemas de señal como suele pasar. Me quedé hablando solo. Te estaba contando una historia. La que la quiero escuchar y que la gente la escuche. No, te estaba contando del programa de radio nuestro de chico. No sé si eso salió. No sé en qué momento se cortó. No lo sé. Contar de vuelta con las dudas. Decía que cuando teníamos 8 años hicimos nuestro primer programa de radio. No sé si lo recordaste. Y prometo que en algún momento voy a hacer una búsqueda intensa. En algún lugar sé que está eso. No sé dónde sé que está. Trataremos de levantarlo y compartirlo. Pero bueno, no va a ser de inmediato. Así que miren desde cuándo que los programas de radio que hacemos con Chicho nos vienen saliendo así. Porque tenían más o menos problemas. Habremos mejorado un poco, aunque sea. Ahí nos aplaude alguien. Alguien nos aplaude. ¿Sabes qué te quería comentar? Bueno. Otra vez con problemas de audio. ¿Estamos bien? Yo te escucho bien, Diego. Bien. ¿Sabes qué te quería comentar? Estuve prestando atención a algunas informaciones estos días. Y me di cuenta que lo que se sufre en esta parte del hemisferio, en el hemisferio sur, bien al sur del mundo, se sufre también en otras partes. Y tiene que ver todo con la misma temática. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora a nosotros en Argentina? El terrible problema de la economía a causa de lo que fue dejando esta cuarentena. Gente sin trabajo, negocios que cierran. Pero si vos mirás el norte del mapa, si vos mirás los países más ricos, tienen el mismo problema. Claro, el Estado en el que queda la gente sin trabajo no es el mismo. Porque son países que tienen otro poder adquisitivo, porque el Estado los puede ayudar de otra manera. Pero en Estados Unidos, en la avenida Broadway, que es una de las más famosas en Manhattan, han cerrado tantos locales, tantos comercios, tal vez más, que aquí en el centro porteño. No pudieron ni tolerar uno o dos meses, porque no es de ahora. No pudieron tolerar ni uno o dos meses la cuarentena. Se han venido a pique económicamente. ¿Esto qué responde? ¿Viste cuando, pienso yo, no? ¿Viste cuando tantas veces nos decían nuestros padres, mucho más nuestros abuelos, de que hay que ahorrar, de que si vos ganás 10, guardate 3. Si vos ganás 100, guardate 15. ¿Viste que te decían así? Esa cultura del ahorro que ellos tenían bien arraigada. Que se fue perdiendo. Se fue perdiendo con los años, por el mismo consumismo, por el querer tener, por lo que te ofrecen. Y ahora, cuando llegan estos momentos así imprevistos, de crisis, cuando todo se para, te das cuenta, que estás metido en una rueda, que es cíclico esto, y te va llevando, y te va arrastrando, y vos vas, lo que va entrando va saliendo, por así decirlo. Estás jugando con algo que se mueve permanentemente, y no tenés la posibilidad, se ha perdido la posibilidad de administrar. En este caso estamos hablando de plata, pero para todo es lo mismo. Fuimos perdiendo la capacidad de administrar, fuimos perdiendo la capacidad de decir, bueno, esto lo utilizo para esto, esto lo guardo por las dudas, esto para acá. Perdimos eso. Y el haber perdido eso, nos deja en la situación de incertidumbre total, porque cuando la rueda se frena, no sabemos dónde estamos parados. Y esto también, de poder administrarnos, se aplica a todo en la vida. Se aplica absolutamente a todo. Esto de ser ordenados, de tener un equilibrio. Es una práctica que hemos perdido en todos los órdenes. En todos los órdenes de nuestras vidas. Y principalmente, hemos perdido la capacidad, hace mucho, pero hoy se nota. A ver, reflejemos lo que sucede económicamente con lo que sucede con nosotros, interiormente como personas. Hemos perdido la capacidad, o nunca la tuvimos, de administrar nuestras energías. Hacemos un desgaste completo del tiempo, dónde ponemos nuestras energías, así como las recuperamos, las dejamos por ahí. No somos de prestar atención a qué hacemos, dónde estamos invirtiendo, dónde estamos poniendo la atención. Y como todo, como todo, ese desbarajuste que hacemos económicamente, en un momento se paga, porque cuando la cosa se termina, hay que pagar, que hay que pagar deudas. Las deudas que fuimos contagiendo, que ahora no tenemos ingresos, tenemos que pagarlas. Y la mala administración de nuestras energías también nos hace pagar. Eso hay que pagarlo. El malinvertir el tiempo que tenemos para ir aprendiendo en la vida, cuando hacemos mal uso, después lo pagamos. ¿Cuántas veces hemos hablado del karma? Esto es simplemente para hacer una comparación de que todo tiene que ver con todo. Lo ordenado que nosotros podamos ser en lo material, va a estar reflejado después en lo que podamos hacer con nuestra vida espiritual. El equilibrio que podamos tener en lo material, va a ser después ese mismo equilibrio que nosotros podamos aplicar a todos. Porque no es para una cosa sí, y para otra cosa no. No existe la persona que es equilibrada en cuanto a sus emociones, y desequilibrada, no sé, en cuanto al dinero. En todo somos igual. Entonces tengamos en cuenta esto, miremos todos los aspectos de nuestra vida. Y por supuesto veamos también cómo fuimos viviendo, porque muchos dicen, nos fueron llevando a esto. Nos fueron llevando a esto, nosotros nos dejamos llevar por comodidad. ¿No? Esto que hoy estamos viviendo. Lo estamos viviendo porque nosotros quisimos, en definitiva. O porque no pusimos atención y nos dejamos llevar. Es la gran diferencia. Sí, sí. Claro. Por desidia, digamos. Por desidia, porque nos parecía que era más fácil. Y esto, cuando hablamos de las ovejas, ¿no? Nos comportamos como ovejas, nos comportamos como un rebaño o nos comportamos como una manada. Hay que saber distinguir a veces lo que es un rebaño de lo que es una manada, ¿no? Una manada que corre para todos lados, que se pelean con la comida, que devoran, que tironean, que corren para todos lados. El rebaño es muy distinto. Ya lo ha explicado mil y una vez Daniel. Pero bueno, son pequeñas cosas a las que uno tenemos que prestar atención. En definitiva, el problema que nosotros estamos viviendo es el mismo que se vive en todas partes del mundo. Lo que pasa es que acá se siente más porque la crisis económica es más fuerte. ¿Se entiende? Pero el problema es el mismo. El mal manejo que hacemos de todo. Del dinero, de haber perdido esa capacidad de administrarnos. Y bueno, cuando llega el momento de presentar el examen, tenemos que entrar a la hoja en blanco. Es así. Es así nomás. ¿Te parece que vayamos con la apertura del programa, Diego? Sí, Chicho. Vamos. Todos nacemos puros y llorando. Y nos endurecemos con los años. Nadie domina el miedo sin pensarlo. Y lo dominaremos solo amando. Amor por la radio. Amor por la radio. Despertando la conciencia, trabajando la paciencia. Impulsa una nueva vida de cariño y comprensión, escuchando el corazón. Amor por la radio. Amor por la radio. Y por tu pantalla. Y por tu pantalla. Capítulo 88. Amor por la radio. Amor por la radio. Castiani, ¿quién más tenemos por acá? Claudia Batista, Fabiana Guardo, Javier González, ¿qué más? A ver, Lore Moreira, bueno, dice que se escucha y se ve bien, qué suerte porque lo sufrimos un poquito al principio, ¿qué más tenemos? Danito Marcianesi que nos dice buenas noches, bueno, y más saludos y gente que nos va diciendo que se veía bien, Marta Quirantes nos saluda, Sandra Galarza también, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí en este programa, ya 88 de Amor por la Radio. ¿Qué tenés para hoy de efemérides, Diego? Hoy vamos a hablar de un personaje, no, una personalidad, una personalidad que ha dejado una gran enseñanza, tuvo una vida muy particular, yo creo que ha dejado una gran enseñanza para toda la humanidad. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Nelson Mandela. Muy bien, muy bien. Bueno, aprovechemos para hacer una venta, ¿te parece? Como hicimos el sábado pasado, nuevamente el próximo sábado 25 de julio a las 18 horas estaremos haciendo una nueva emisión especial de Amor por la Radio junto a Daniel Ferminades. Estaremos transmitiendo en vivo desde el facebook.com barra amor por la radio, que es nuestra página oficial, digamos, y desde el Instagram y el canal de YouTube de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Así que, ya sabés, durante la semana andá dejando tus preguntas para Daniel, que el próximo sábado 25, entonces, a las 18 horas, él te las estará respondiendo. En principio durará dos horas el programa y después iremos viendo hasta cuándo se extiende. Y, bueno, como decíamos, el sábado pasado estuvimos en el especial con Daniel y, bueno, se tocaron unos cuantos temas. Uf, pero unos temas increíbles, ¿eh? El sábado, la verdad, que fue... Increíbles. Sí, 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 hubo muchas preguntas, por suerte, y, bueno, Daniel fue tratando de responder todas. Y siempre hay que acortar la respuesta, porque si no, tal vez una sola pregunta ya llevaría todo el programa. Pero, bueno, trata de buscar la forma de explicar lo mejor posible todo dentro de un 10, 12 minutos, ¿no? Por respuesta, más o menos. No te escucho, Diego, pero bueno. Bueno, y el otro día nos quedamos con una en particular, de las preguntas, cuando le preguntaron a Daniel si el dolor de la mujer en el parto era un castigo hacia ella. Bueno, y Daniel respondió al respecto en un audio que, después de El Separador, vamos a escuchar. El amor vive cuando circula, cuando se brinda, cuando se da, cuando crea. Ahora, en Amor por la Radio, conversamos con Daniel Ferminades. Es un gozo para una pareja, unidas por amor, pueden posibilitar la llegada a este mundo de un ser, ¿no? Que lo toman, lo entienden, y están dispuestos a acompañarlos como un hijo. Pero también trae mucho dolor todo esto en la vida de una persona, más allá de la felicidad y la alegría que tienen. Porque hay muchos cambios, muchas modificaciones, muchas cosas que uno tiene que atender y que se alteran a partir de la llegada de un hijo al mundo. Entonces, la mujer tiene la gracia de que en su interior se geste esa vida, pero eso tiene un costo doloroso. Tiene mucha exigencia la mujer para poder posibilitar que la vida llegue a este mundo. Es una etapa que habrá de pasar con el tiempo cuando vayamos tomando conciencia y aprendiendo de nuestras experiencias en la vida, ¿no? En la medida que los seres vayan trascendiendo esta escuela y empezando a formar parte de escuelas superiores, si no tengan más la necesidad de venir a este mundo, comenzará a disminuir la población mundial. Esto naturalmente en el tiempo. Lo que dicen las Escrituras a veces está mal interpretado, ya lo hemos hablado, porque imagínense que hace miles de años personas registrando información y la expresión de Dios, ¿qué se podía entender? Hoy mismo podemos escuchar palabras, podemos escuchar frases, podemos escuchar contenidos, que las personas le dan distinta interpretación a todo esto. Entonces cuesta expresar de manera pura lo que a veces no hay palabras para expresar. Pero bueno, es parte del dolor de la vida. A ver, una mujer será siempre la que esté dando a luz a la vida. Pero vamos pasando por distintas etapas en nuestro camino evolutivo, viniendo a veces como mujeres y a veces como hombres. Entonces, bueno, el que es hombre hoy y no sabe lo que es el parir, muchas mujeres se lo recuerdan al marido o a su pareja, pero lo hemos pasado en otros momentos seguramente, y si no lo habremos de pasar, porque naturalmente todos tenemos que sentir ese dolor que en algún momento llega a la vida. Nos llama la atención a lo responsable que tenemos que ser para poder acompañarnos. Bueno, y escuchábamos la respuesta que dio Daniel sobre el tema. Tal vez vos, Diego, sabés un poquito más sobre la Biblia, pero en verdad esto proviene porque en la Biblia dice algo en particular sobre el tema del parto, ¿no? Claro, lo que pasa es que este tema del parirás, no sin dolor, como había aclarado Daniel el sábado, está en el Génesis, y viene luego de la tentación y posterior acto de pecado de José, de Adán y Eva. Entonces, Dios les explica cómo va a ser a partir de ahora la vida de ellos como humanos, y le dice de qué forma van a traer los hijos al mundo. Claro, queda como un castigo. Así nos enseñaron también. El castigo de Dios es que la mujer vaya a parir con dolor. Bueno, Daniel lo explicó claramente. No se trata de un castigo, sino que Dios les estaba diciendo cómo iba a ser su periodo de clase, por así decirlo. Cuáles eran las materias por las que iban a tener que cursar, o cuál iba a ser su forma de transitar por este mundo. Quedó claro que para nada es un castigo, y es algo por lo que todos en algún momento tuvimos que pasar. Así que, quién sabe cuántas veces te ha tocado Chicho. Claro, ahora no te lo puedo dejar pasar, ¿no? Todos tuvimos que pasar. Digo, como hombres y como mujeres nos fuimos alternando en distintas vidas, y seguramente habremos sido madres y no lo recordamos. Claro, exactamente. Pero bueno, no lo recordamos ahora con esta cabecita que tenemos, pero todo queda grabado en el alma, por supuesto. A mí me llamó la atención que en un momento Daniel dice que a medida que lo hayamos pasando de grado, trascendiendo esta escuela, ya no será necesario venir a este mundo e irá disminuyendo la población mundial. Sí, es para hacer mil preguntas con respecto a eso. Está claro de todas formas, como lo explica, y se entiende perfectamente. Lo que pasa es que no alcanzamos a dimensionar nosotros como eso pueda llegar a ser, y en qué periodo de tiempo. No estamos hablando por ahí de millares de años. Le podríamos preguntar tal vez el sábado que viene, que si se quiere explayar un poquito más sobre el tema. Bueno, si te interesa conocer más sobre Daniel Ferminades, podés ingresar en www.impulsodeunanuevavida.org y vas a encontrar audios, videos y artículos extraídos de sus conferencias. También podés buscar todo esto en Spotify, en el podcast Impulso de una Nueva Vida. Y si te parece, Diego, podemos repasar la agenda de esta semana, los distintos programas donde va a estar Daniel Ferminades. Mañana martes, por ejemplo, a las 18 horas, estará en Aprendamos Juntos, el programa que desde Paraná hacen Luis, Enzo y Guillo. ¿Es así? Así es, mañana martes, sí. Y después, un ratito después, a las 20.30, mañana martes también, estará con Claudia Debrasi, en un vivo por Instagram, en el programa Con Luz Propia. Y después, repetimos nuevamente, nunca está de más, para los que se van sumando, el próximo sábado, a las 18 horas, haremos nuevamente un especial de Amor por la Radio, con Daniel Ferminades, dos horas y media largas. No te olvidás nada. No te olvidás de nada. Y después del sábado, y después del sábado, el próximo lunes, el próximo lunes, vos decís que lo tenemos acá en conexión abierta. Pero anuncialo, Chicho, anuncialo ya. Lo anuncio ya. Entonces, el sábado 25 a las 18, especial de Amor por la Radio, con Daniel Ferminades, y el lunes, 27, a las 23 horas, acá, en Amor por la Radio, convencional, digamos, por conexión abierta, tendremos a Daniel Ferminades acompañándonos nuevamente. Buenísimo, buenísimo. No sabía que estaba confirmado. Está confirmado. Buenísimo. Bueno, ¿te parece que vayamos con las efemérides? Efemérides. Yo me llamo al futuro a repetir el pasado, pero no ser de grandes novedades, y el tiempo lo paga. El 30 de octubre... ¿Sabés lo que sucedió? El 30 de enero, el bajar... Asumida, la residencia del doctor Raúl Ricardo Alfonso. El día 13 de diciembre... Benjamín Solari Parra... Un día como hoy, hace 83 años... Aarón Presley... Nació un 8 de enero de 1915... De 1929... Un día como hoy, 21 de enero... Y un día como mañana... Efemérides en 3, 2, 1... Canta cuando te ponés los anteojos... Te pongo los anteojos, me acomodo... Hoy tengo que hacer un poco de malabares... Me voy a poner así... Vos igual no me mires tanto a mí... Cerrá los ojos y escuchá... Dejate transportar... Dejate transportar... Bueno... Un 18 de julio, pero del año 1918... Nacía, como bien dijimos en la presentación... Nelson Mandela... No hace falta demasiada presentación... Vamos directamente a lo que queremos contar... De Nelson Mandela... En su vida tan rica, tan deliciosa... Renunciando a su derecho hereditario... A ser jefe de una tribu yosa... Eso es un dato que no todos saben... Es un dato que no sé... Mirá, me voy a poner así... Porque ya la verdad que he de tener el telefonito en la mano... Me estoy poniendo nervioso... Ahí, ahí, ahí... Ahí está... ¿Está bien ahí? Ahí está... Está muy bien... Ahí está... Bueno... Este es un dato que no muchos saben... De Nelson Mandela... Que él renunció a su derecho a ser jefe de una tribu... Se hizo abogado... O sea, estudió derecho... Y se recibió como abogado en el año 1942... Poco tiempo había de pasar... Hasta que integrara el Congreso Nacional Africano... Que fue el movimiento... El cual él representó... Que era justamente de lucha contra la Pardey... Todos sabemos lo que sucedía en Sudáfrica en aquel tiempo... Con el tema de la segregación racial... Y que Mandela era, por supuesto... Un activista muy profundo... Y eso le costó caro, finalmente... ¿Sabés en quién se inspiraba, Mandela? ¿Sabés en quién se inspiraba para este movimiento... Que era sumamente pacífico en un principio? En Gandhi... Su inspiración era Gandhi... El Congreso Nacional Africano se inspiraba en el movimiento de Gandhi... Y tenía métodos de lucha no violentos... Al igual que Gandhi... De desobediencia civil... Al igual que Gandhi... Y, por supuesto, en favor... Gandhi lo hacía... Porque quería recuperar su nación, obviamente... Y, en este caso... Mandela por los derechos de los negros... Hoy parece que no se puede decir negros... Pero de los negros... Vamos a decirlo así... Porque ni siquiera... ¿Cómo hay que decirle? De la gente de color... Bueno... No blancos... Hay que decir hoy, parece... ¿No? Es que la carga no está en decir negro... Es que no es exactamente... En decir judío... Sino en el que piensa mal... Cuando uno dice eso... Porque la verdad... Pero por supuesto... Hoy estamos en esta situación... De que tampoco queremos decirlo... Porque quién sabe cómo lo van a tomar... Pero es así... Y aparte está escrito de puño y letra... De Mandela... Así que... Solamente voy a decir... Lo que él también decía... En sus cartas... En sus memorias... La situación obviamente se hizo muy tensa... En esta lucha de Mandela... Que tenía contra el régimen... Y... Es detenido... Es... Llevado a prisión... Y padece la prisión... Nada más... Y nada menos... Que durante... 27 años... Mandela estuvo encerrado... 27 años... Hay que tener en cuenta... Este tiempo... 27 años... En una celda que era de 2x2... ¿Qué se puede hacer durante 27 años... En una celda de 2x2? ¿Cuántas posibilidades tenés vos de... De proyectar algo? ¿Qué haces? La cabeza te labura mil... ¿No? ¿En qué te convertís? Uno podría ser... Uno podría pensar... ¿En qué se convierte alguien... 27 años... Adentro de una celda de 2x2? ¿No? Esa es la gran pregunta... Sin embargo... Mandela... ¿En qué se convirtió? Y se convirtió en el símbolo de la lucha contra el apartheid... En forma pacífica... ¿Por qué? Es detenido y llevado preso... Porque en un momento... Claro... Se desmadra la situación... Y quienes estaban con él... Comenzaron con algunas... Acciones... Violentas... Y por supuesto... Fueron a buscar a una de las... Que tiene las cabezas de este movimiento... En 1984... El gobierno de Sudáfrica... Lo que quiere es terminar con el mito este de Mandela... Y le ofrece... La libertad... A cambio de establecerse con un... Con su familia en un lugar alejado... Y dejarse de embromar... Esa era finalmente la propuesta que le hacía a Mandela... Dijo no... A pesar de que... Estaba su familia esperándolo afuera... Pero él tenía una convicción tan grande... En lo que quería que dijo no... Casi a costa también de perder la vida... Bueno... Todos sabemos cómo termina la historia... Finalmente Mandela es... Liberado... Toma... Prontamente... La presidencia de su país... Pero yo me quiero quedar... Con algo que está escrito... Todos pueden buscar... Todos lo pueden leer... Y tiene que ver con las memorias de Mandela... Lo que él mismo escribió de su vida... Y lo que él mismo... Y lo que él escribió... Y contó... De su padecimiento... En la cárcel... Tres puntos yo voy a destacar... Mandela dice que se venció a sí mismo... Él se venció a sí mismo... Y mirá lo que dice... Esta debe ser la primera victoria de un líder... Vencerse a sí mismo... No puede presidir a otros... Quien no es presidente de sí mismo... En una ocasión... Vos sabés que en una ocasión en la cárcel... Un funcionario logró hacerlo calentar mal... Lo sacó de sus casillas... Diciéndole cosas de su mujer... Las porquerías más grandes que te puedas imaginar... Y Mandela se enojó... Lo boxeó... Digamos... Se peleó con este... Con este guardia cárceles... Porque obviamente le había hecho perder el control... Pero también tuvo que vencer... Otra tendencia muy humana... Que fue la de buscar la gloria... Y el reconocimiento inmediato... Como líder... Mirá lo que dice Mandela... A veces es necesario emprender acciones... Cuyos resultados... No serán conocidos hasta transcurridos varios años... Este... Este hecho principal... Que le ocurrió con el guardia cárceles... A él lo llenó de vergüenza... Y fue ahí cuando dijo... Que de ninguna manera se puede vencer a un enemigo de esta manera... De esta forma... Hay victorias cuya gloria solo se encuentra en el hecho de que solamente... Las conocen aquellos que la han hecho posible... Son palabras de Mandela... A partir de esa vez... Nunca más se peleó con ningún guardia cárceles... Nunca más se utilizó la violencia... Prácticamente... Nunca más en su vida... No solo dentro de la cárcel... Y ahí empezó... Él con un... Con... Con un recogimiento interior... Y a perseguir los valores que estaban dentro de él... Para que pudieran salir en forma pacífica... El segundo punto que voy a destacar... De Mandela... No lo voy a hacer mucho más largo... Es... La generosidad en la victoria... Otra... Otra gran lección que nos da Mandela... Claro que sí... Desde temprano... Había adoptado la modalidad... De vencer... Pero no humillar... También de Gandhi... Excelente... Y dice... En las discusiones... Nunca sirve de nada... Adoptar... Una actitud de superioridad... Moral... Sobre el oponente... Y así actuó... Durante el resto de su vida... Cuando sus enemigos... Que eran los representantes... Del régimen de la Pardey... Finalmente debieron negociar con él... Una salida política... Mandela le extendió una mano... En vez de mojarle la oreja... Como decimos vulgarmente... Le extendió una mano... O sea... Él trató de negociar de una forma... De que quedaran bien parados... Ellos también... No que sea solamente... El vencedor... El AME... Estuvieron que venía a buscar... Y después de 27 años... Tuvieron que rendirse... No... Él trató de buscar una salida... Que muestre un acuerdo... Entre las partes... Excelente... Esto es grandeza... Esto es ser grande... Cuando ya era inminente... Que él tenía que salir... Y ni siquiera... Formó... Este... Un movimiento... Racismo anti-blanco... Que era lo que le pedían... Querían que... Bueno... Ahora que se forme... El movimiento racista... Pero anti-blanco... Y él... No aceptó... De ninguna manera... Y el último punto... Mandela dice... Que nadie... Es irrecuperable... Educar a todo el mundo... Incluso... A nuestros detractores... Era parte de la filosofía... Que tenía él en su vida... Y por supuesto... De su movimiento... Y dice... Creíamos que todos los hombres... Incluyendo los funcionarios de prisiones... Eran capaces de cambiar... Porque él cambió... Es... Es... Perfecto para este momento... ¿No? Porque... ¿Sabés lo que... Tuvo Mandela? Mandela tuvo 27 años de cuarentena... Exacto... Exacto... Mandela tuvo 27 años... En los que... Como nosotros desde un principio... Pedíamos desde aquí... ¿No? Aprovechemos este tiempo... En el que solo nos queda estar... O... En gran parte del tiempo... Podemos estar con nosotros mismos... Aprovechémoslo... Para sacar lo mejor de nosotros... Para terminar con aquellos que nos dañan... Bueno... Fueron muchos años... Pero Mandela los aprovechó... Es buenísimo el mensaje... Y también... Es... Sí... Ni hablar... Es buenísimo el mensaje... Y también es... Coherente con muchas de las cosas... Que nosotros venimos diciendo... Hace tiempo ya acá... Esto de que... Que nunca es tarde... Para empezar... Y que siempre es posible cambiar... Digo... Cada día... Esto que siempre venimos hablando... Del mensaje... De lo difícil y fácil... A la vez que es esto de... Intentar poner amor a cada paso... Que uno dice... Teóricamente es algo muy simple... Pero después... En la práctica... En lo cotidiano... Nos empieza a complicar... Pero siempre... Cada día... Estamos a tiempo... De modificar nuestra vida... Todos y cada uno de nosotros... Todos... Por supuesto... Siempre estamos a tiempo... Siempre podemos cambiar... Siempre hay tiempo... Eso está... Buenísimo saberlo... Y comprenderlo... Porque... Por lo tanto... Siempre hay esperanza... Si sabemos que está la posibilidad de cambiar... El tema es... Ponerse las pilas... Y empezar de una vez... ¿No? Claro... No estar siempre esperando que... Que Dios provea... Digamos... Pero bueno... Bueno Diego... Dado... El horario que es... A mí me parece... Mucho mejor... Ir directamente... Con... La canción... Que además... Es acorde... A... Al efeméride... A lo que hablaste... Nelson Mandela... Así que... Yo hoy... Iba a hablar de... Margarita María Alacoque... Más conocida como... Santa Margarita María... De Alacoque... Que... Fue... Quien... Eh... Tuvo... Directo... Contacto directo... Con el Sagrado Corazón de Jesús... Pero... Voy a compartir la historia... En nuestra página de Facebook... Para quienes quieran... Interiorizarse al respecto... Y... Damos paso... Al separador... De... Amor en clave de sol... Y la canción... Que... Hoy vamos a... A compartir... Es de... La banda... Que más te gusta a vos... La banda... Irlandesa... U2... Que... Ya en alguna otra ocasión... Compartimos alguna canción de U2... En este programa... Y en este caso... El tema es... Ordinary Love... Que... Tiene... Mucho que ver... O... Directamente está... Dedicado a... Nelson Mandela... Así es... Creo que... Formó también parte de... O de un documental... O directamente de una película... Y estuvo... El tema... Ordinary Love... Incluido... En... Alguna... Parte de la letra... Dice... Ya no puedo pelear contigo... Eres tú el motivo de mi combate... El mar... Lanza rocas juntas... Pero el tiempo... Nos deja piedras pulidas... El mar lanza rocas juntas... Pero el tiempo nos deja piedras pulidas... El tiempo... En el que... Mandela estuvo en cuarentena... Como dijiste vos antes... ¿No? Tal cual... Julio... Su... Su personalidad... Digamos... Y lo transformó en la persona... Tan querida... Y... Que todos queremos... Sí... Que tanta enseñanza nos dejó... Y el tema habla... Principalmente de esto... ¿No? Del... Del amor... Ordinario... Que sería el amor común... El amor por todo... No el amor... Selectivo... El amor común... El amor por todo y por todo... Excelente... Bueno... Así que... Si te parece... Compartimos y escuchamos... Ordinary Love... Y Uchu... ¡Gracias! 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 ¿Y qué tenemos, Diego? Para la risa bonita. Para reírnos un ratito. Y vamos otra vez con Luis. ¿Cuánto hace que no lo escuchamos San Luis? Quiero decir algo. ¿Sabés que quiero decir algo? Mirá, es muy difícil, es muy difícil buscar para compartir algo cómico, que sea realmente cómico, que sea realmente bueno y que no sea guarango, y que no tenga doble sentido. Es muy difícil, la verdad que me apena mucho, porque podría ser algo más simple. Hay muchos humoristas, hay muchos grupos de humor, pero se hace muy difícil encontrar algo que sea realmente sano y que sea bueno. Parece como que no va de la mano. Y lo vulgar, lo grosero, es como que ya cansa. Ya es algo que pasó de moda. Porque a lo largo de los programas fuimos encontrando algunas cosas, como Le Luthier, como La Drisina, o, bueno, no sé, Minguito Alta Vista, Calabro en su versión de Calabromas. Es cierto, sí, sí. Hay, hay, pero sí, es muy cierto lo que decís, y no es que nos pongamos en puristas tampoco, ni moralistas, pero bueno, intentamos transmitir un mensaje y vamos por el humor sano y bien entendido. Seguro. Seguro. Más allá del horario que tenga el programa. Hay algo que uno también tiene que tener en cuenta y debe ser responsable. Hoy todo lo que sucede en radio, en televisión, sea la hora que sea, queda colgado en las redes y lo puede ver cualquier menor, cualquier chico o cualquier hora del día. Y tampoco es justo que porque nosotros hacemos un programa a las 11 de la noche, tengamos que tomarnos todas las libertades para decir lo que queremos sin pensar que en algún momento durante el día lo puede estar escuchando un chico que se conectó. Así que, y esto va para el humor también. Humor sano. Hagamos humor sano. Hay de todo en YouTube. Busquemos algo de hacer algo bueno. Si no tenemos que recurrir siempre a lo viejo, bueno, pero siempre en los mismos personajes. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar a Luis Landrisina una vez más, porque realmente es de los cómicos más grandes que vive en nuestro país. Un chiste, un cuento de cordobeses. Un cuento. Dice que un 20 de junio a la mañana, día de la bandera, por el centro de la ciudad de Córdoba venía lo que ellos llaman un chupau. Porque el cordobés no dice ni mamau, ni borracho, ni ebrio, ni veodo, ni caú, ni curda, ni chumao, ni machao. Ellos dicen chupau. Y si están muy bandeados de alcoholes, rechupadas. O en su defecto dicen, tenía un chupado, no sosón. Este traía las tres escalas, el chupau este. Había empezado a tomar el 19 de junio a la tarde y venía intacto él y la curda, porque no se habían acostado ninguno los dos. No tenía mejor intención el chupau este que querer cruzar por el centro de la plaza donde estaba el acto de homenaje a la bandera y su creador, el general Belgrano. El policía que estaba para desviar el tráfico lo ve. Y lo ve que venía como camión que ha reventado las duales traseras y no saben qué banquina va a quedar. Entonces, para evitar problemas posteriores, por las dudas, abierto el pierno a la gente, le hace la mague con la mano así. Está corta la circulación, no se puede padecer. Cualquier borracho es de ser, tiende a ser cargoso pidiendo explicaciones, pero un cordobete puede llegar a agotar la paciencia. Y se le paró a una cuarta al policía enfrente y casi lo mamó con el aliento. Y le dice, ¿qué es lo que está corta? Está cortado el tráfico, no se puede padecer. ¿Por qué razón? Y le dice el policía ya puesto en legulejo y dice, por la sencilla razón de que está el ato. ¿Y el qué está? ¿Está el ato? ¿No estáis viendo las escuelas, los colegios, las autoridades o soy ciego vos? Y entra a agacharse para ver mejor. ¿Para qué están? Y le dice el policía, dice, ¿cómo para qué están? ¿Para qué van a participar el homenaje? Y el chupo le dice, ¿el homenaje a quién? Y el policía no podía creer que estuviera tan desorientado con la fecha, porque nomás estaba todo embanderado. Dice, ¿cómo el homenaje a quién? ¿Y a quién va a hacer? A Belgrano, dice, ¿a quién va a hacer? A Belgrano, dice, le habrá ganado a Talleres. Al fin llega la sección que más me gusta del programa. Presten atención. Jesús dijo, el que se haga pequeño como un niño será el más grande en el reino de los cielos. ¡Qué grande la andresina! Sí, un genio. Proponemos a la gente que nos escucha, que nos sigue, si tiene algún cuento o humor del que pretendemos pasar en el programa y quieren enviarnos también durante la semana alguna propuesta, con mucho gusto lo vamos a compartir. Genial, me parece bárbaro. El estilo de humor. Así que, bueno, y llegó el momento del cierre. Y como hoy estamos muy puristas en todo, se me ocurre esto de... Qué feo, ¿no? Nosotros consumíamos cuando éramos chicos esto y estaba buenísimo, nos reíamos mucho, nos divertíamos mucho, pero esta idea del bueno contra el malo, del bueno bobo y el malo malo, como era, por ejemplo, Tommy Sherry, ¿no? Pero hoy vamos a despedirnos con otro, con un animal que existe realmente, ¿no? Sí, existe. Es un ave, que no sé, leí por ahí, un ave que existe por el norte de México, por Estados Unidos, y que corre muy rápido. ¿Qué se trata? Pipi. Pipi. Sí, se trata del Correcaminos. Las historias de mediados de los 50. Yo no sabía que era tan antiguo el Coyote y el Correcaminos. Esa pelea desigual entre el pobre Coyote y el vivo del Correcaminos. Justamente, yo creo que lo que se quería intentar es que se pueda igualar esa pelea desigual que en la vida real era del Coyote con el Correcaminos. No había Correcaminos que pudiera escapar de las garras del Coyote y poder igualarla a través de un dibujito animado. Lo que pasa que en el tiempo quedó solo lo mismo que el gato y el ratón. Siempre pierde al ratón, entonces en el dibujito se trataba de que el ratón sea el ganador. Pero bueno, quedó como muy... Claro, pero quedó como muy tendencioso, ¿no? No, pero me gustó ese gato, nunca lo había pensado. Nunca había pensado. Sí, sí, yo creo que viene por ahí. Yo creo que viene por ahí esto. Está bueno. Así que bueno, nos vamos a despedir entonces con el Correcaminos y déjame una vez más ser pesado e invitar a todo el mundo al próximo sábado a las 18 horas. Especial de Amor por la Radio con Daniel Ferminades en el facebook.com barra Amor por la Radio y también por Instagram y YouTube de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Nos despedimos hasta el sábado y hasta el próximo lunes a las 23 por Conexión Abierta. Que tengan buenas noches. ¡Bip, bip! ¡Chau! ¡Bip, bip! Un tonto coyote. ¡Bip, bip! Tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto lo vas a matardecer. Miles de trampas se ha querido poner. ¡Bip, bip! Pero en todas ellas va a desfallar. ¡Bip, bip! Y ni abajo te devolves y quiere entender. ¡Bip, bip! Si sigue con tus tontas trampas se va a matar. ¡Bip, bip! Corre camino. ¡Bip, bip! Es más de lo que un dedico. Pobre coyote. ¡Bip, bip! Ya no saben ni qué hacer. Un tonto coyote. ¡Bip, bip! Tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto lo vas a matardecer. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Conexión Abierta. Tu medio audiovisual. Conexión Abierta. Tienes de espacio. Conexión. Caso de escolar. Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta. Queremos...